One Piece capítulo 1128 RPG, donde tenemos un color sprit bastante llamativo de los Mugiwara de forma muy... mágica? El capítulo comienza con Sanji agarrando a Nami y diciendo Si esto es un sueño, no hay forma de que exista algo mejor para un hombre. A lo que Nami le pregunta ¿Con qué sueñas tú normalmente? Y este le dice Bueno, Nami-san, volemos juntos. Y este sale con ella en los brazos, pateando el cielo. Y mientras Nami estaba en el aire le grita ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Se ha derrumbado otro trozo de castillo! Sin embargo, se escucha de fondo Yo desperté del otro lado del pueblo Y nos muestran a Zoro hablando con Luffy y Usopp y diciéndoles Caminé en dirección hacia un ruido que escuché Entonces lo encontré matando a un conejo Refiriéndose a Luffy Y este le dice a Usopp ¿Por qué no derrotaste tú mismo a ese gato león? Y este le contesta Me desperté justo cuando estaba por comerme Y entré en pánico Este se pone de pie y les dice Ahora que pienso Todos estamos vestidos como guerreros de Elbaf Pero no hay manera de que esto sea la tierra de los gigantes Porque tenemos ropa de nuestra talla Y Nami, mientras estaba tocando ese castillo de Legos, les dice Ya, pero Si esto no es Elbaf ¿Podría haber sido creado por gigantes? No hay forma de que esto sea natural Los Moogies se ponen a cuestionar que dónde estaban mientras decían Parece que ya hay más gente en este pueblo Y otro le responde Si me preguntas a mí, yo no he visto a nadie Y Zoro les dice Solo mirad el tamaño de este lugar Va a ser difícil encontrar el mar A lo que Luffy, muy emocionado mirando al horizonte, les grita Es verdad, vayamos al pueblo Y Sanji dice Aunque estamos varios de nosotros, no está la tripulación al completo Y Usopp le pregunta ¿Pero cómo lo sabes? Y este dice Por Robin-chan No la detecto en mi radar Y este se pone a olfatear A lo que Nami le dice ¿Que eres un perro? Estos se ponen a caminar por el pueblo mientras gritaban Comienza la aventura, sí A lo que Nami les dice ¿Por qué les parece tan divertido? ¿No ven que es un lugar muy misterioso? ¿No se les hace raro que sea tan grande y que no sople nada de viento? A lo que Sanji, que la ve muy nerviosa, la intenta calmar diciéndole que estará con él Sin embargo, mientras estos caminaban, se da cuenta de que algo se estaba acercando Y dicen Tengo un mal presentimiento Y Usopp nervioso dice que le había vuelto la enfermedad Luffy, sin embargo, se asombra y dice Vaya, es un saltamontes Y este les dice Oh, ¿qué tal? ¿Son nuevos por aquí? ¿Qué buscan? Y Nami, que los estaba mirando de lejos, se pone muy nerviosa porque estaba encima de un bicho Y los Moogies le preguntan ¿Quién eres, viejo? ¿Dónde estamos? ¿Has visto a nuestros nakamas? Y este dice Son muchas preguntas a la vez Lo siento, pero tengo prisa, así que se los diré rápido Toda esta tierra le pertenece al Taioshin-sama Y estos le preguntan ¿A un dios? Y este dice Soy un sirviente del castillo Winkstein Sirvo a Iskat-sama A lo que los Moogies preguntan Oye, ¿por qué había un gato en ese castillo? Y el hombre les dice Ah, lo sentimos, es que, por así decirlo, este es el país de los dioses Y mientras Nami ponía cara de pocos amigos, esta decía Entonces me marcho De seguro que el erizo Arigama-sama ya está hambriento Hace poco hubo un incidente en el pueblo donde un conejo gigante llamado Mimigami-sama murió calcinado Y claro, Luffy y los demás intentaban aguantarse la risa Ya que Luffy era el que se lo había comido Y el hombre les dice que si tenían hambre Podían ir al pueblo a conseguir algunas raciones Pero este se pone serio de repente y les dice Solo asegúrense de nunca ir hacia el otro lado del castillo Y claro, estos preguntan ¿Por qué? Porque ahí está el templo de Taioshin-sama Y hay feroces guardias protegiéndolo Nadie que se haya acercado al templo ha regresado con vida A lo que Nami lo intenta interrumpir y le grita Espera, no digas eso Y vemos como Luffy se muerde el labio Y de repente sale corriendo mientras Usopi y los demás le dicen Espera Bueno, gracias por todo viejo Y el hombre les dice Vale, nos vemos Y Nami se lo queda mirando y le guiña un ojo Mientras le pide perdón y este se enamora de su mirada Nos muestran a Zoro muy serio y le dice a Sanji Guardianes feroces A lo que Sanji le grita Deja de seguir el juego todo el rato a Luffy ¿Por qué actúas así? Sin embargo, mientras el hombre se estaba yendo Ve un trozo del castillo y dice ¿Y este escombro? Vemos a Luffy correr como un poseso mientras dice Sí, sí, sí El olor a aventuras me llama Los Moogies le siguen la carrera y estos le dicen a lo lejos ¿Guardianes feroces? Un dios Espera Luffy Está muy lejos Mientras estos avanzaban se quedan mirando al panorama y dicen ¿No hay viviendas por aquí? ¿Hasta dónde llegará este camino? Mira, es el mismo castillo de antes Luffy, sin embargo, se queda mirando fijamente al fondo y dice Alguien también viene corriendo Ese sujeto lleva ropas de Helbath Lo evitaré y me daré prisa Sin embargo, se pone a correr y... Plac Se choca con lo que parece ser un cristal A lo que todos gritaron ¿Qué? El cielo se ha roto Y Zoro dice ¿Qué ha pasado? Y unos hombres que estaban por la ciudad decían Mirad, el cielo del templo se ha roto Y no solo ahí Del otro lado también ¿Qué le pasa hoy al país? Nos muestran de nuevo a los Muggies Y Sanji comenta Eso indica que... Y Usopp le pregunta ¿A qué te refieres? Vemos como estos estaban viendo una habitación de algún gigante Y Nami dice Es una habitación de gigantes, está claro Y Zoro dice No había nada parecido a esto en el barco de Helbath Y Usopp Es verdad Esta habitación no estaba ahí ¿Qué es esa malla de alambre? A lo que Sanji les dice Si hay gigantes ahí afuera Entonces nosotros somos sus mascotas dentro de una jaula espaciosa Sin embargo, desde la habitación se escuchaba No puede ser ¿Quién anda ahí? Ayúdenme, por favor Y vemos que era Chopper llorando y diciéndoles Ah, chicos Qué gusto verles de nuevo Y Nami lo abraza y le dice Ya está todo bien, Chopper A este le quitan un collar de prisionero que llevaba puesto Y dice que no se lo había podido quitar Y que pensaba que se iba a morir Y Zoro comenta Es la habitación de un gigante Pero hay ropa de ser humano ¿La usa para cambiarnos como si fuéramos muñecos? Y Usopp mirando la ropa decía ¿Será el Taiyoshin-sama una persona sensible y diestra? Luffy les dice que había bloques por todo el lugar Y Sanji le contesta que el país entero era así Y que por eso mismo al asar el conejo olía tan mal Que seguro era la resina sintética que se quemó con él Sin embargo, este dice Miren eso Se puede mirar a través del espejo que reflejaba el paisaje de manera infinita Sí, se puede ver a través de él Y dicen Mirándolo bien es solo cristal Pero contiene un espejo mágico Y Sanji dice Nami, la próxima vez limpio la habitación de las chicas Y esta dice No te atrevas a hacerlo Y Zoro dice O sea que lo ha hecho un gigante pervertido Ya que de otra forma ¿Quién haría un país de bloques si metería en él a humanos y animales para estar observándolos? Y Usopp le contesta Da miedo pero ¿Este sitio es selva? ¿Esta casa está en el país de los gigantes? Y Luffy como loco le grita Sería genial si fuese cierto ¿no? ¡Hurra! Y Nami dice Pero no es algo seguro ¿no? Solo sabemos que se trata de un gigante Y Chopper le dice Salgamos donde están los demás Huyamos antes de que regrese Y Usopp les comenta Todo lo que tenemos que hacer es volver al pueblo y recopilar información Así que no importa quien sea ese bicho raro Evitaremos conflictos innecesarios Por favor Luffy No vayas a Cerna Pero de repente aparece una serpiente gigante Y Luffy dice Puedo mandarlo a volar muy lejos Y Usopp llorando le grita Sí ¡Hazlo! Nami dice que abajo habían unas ratas Y Sanji dice que arriba había un cuervo Y mientras nos enseñan a los diferentes animales Estos decían Así que estos son los guardianes Pero no veo el templo por ningún lado Y dicen Si ya nos comimos al conejo Con estos bastará solo convencerlos Sin embargo De repente Vemos caminar por los pasillos a un Hombre cabra Y este se planta en la puerta y escucha Dejen de estar jugando con ellos Acábenlos de un golpe Antes de que regrese el Taiyoshin Pero este ve que debajo de la puerta Salía humo Y se queda mirando fijamente Mientras escuchaba Luffy Ya es demasiado No ha sido mi culpa El fuego de la chimenea se extendió El hombre cabra abre y... ¿Eh? ¿Qué le han hecho al templo? Usopp se lo queda mirando Y le grita a Luffy Vámonos Ha vuelto el Taiyoshin Pero Luffy se prepara y... Gomu Gomu no Pistoru Y le da a la serpiente Estos se terminan escapando por la ventana Mientras decían Ese gigante era enorme Y Zoro dice Se ve muy sospechoso Sin embargo Se encuentran con el gato de la otra vez Y este grita A lo que Chopper traduce Y dice que había dicho que... No olvidaría lo que le hicieron jamás Sin embargo Nami les dice ¡Eh! Echadle un ojo a esto ¡Es un mapa! Pero de repente Aparece el hombre gigante cabra Y les dice ¿Cómo se han atrevido a hacerle esto a mi país? Y los hombres que estaban allí gritaban ¡Eh! ¡Han hecho enfadar al Taiyoshin-sama! Nos muestran la mirada fija del hombre cabra Y este decía ¡No escaparéis! Todo esto mientras el editor nos comenta Que la aventura se estaba acelerando Cada vez más Fin del capítulo 1128 Shikei Manga la semana que viene ¡Sí! Y bueno Nakama Hasta aquí llegaría el vídeo de hoy Te dejo dos vídeos que te van a interesar Así que no dudes en echarles un ojo Recuerda suscribirte Compartir y comentar Un saludo Y hasta la próxima